Hola, sean bienvenidos de nuevo a la serie de videos correspondiente a la resolución de ejercicios CodeWars. En esta oportunidad vamos a resolver este ejercicio que vemos acá, que lo que nos pide sería que de un string que nos dan, de un nombre que trae dos palabras, extraer las iniciales de cada palabra en mayúsculas y cuando lo retornemos debemos incluir un punto entre ambas letras en mayúsculas, concatenando una expresión como esta. Si nos pasan Sam Harris debemos devolver ese punto h y si nos pasan Patrick Finney debemos devolver p.f en mayúsculas. Si se dan cuenta acá está en minúsculas. Entonces ya yo había resuelto esto acá pero creo que lo mejor es refactorizar este código. Entonces para refactorizar esto vamos a decir que name es igual a name punto split esto lo que hará es devolvernos una lista llamada name donde estarán almacenados los nombres separados por una coma. Luego a esto vamos a retornar entonces un fstring donde diremos donde diremos perdón que se me presionó lenta donde diremos que este fstring será igual a names por la lista. Pasamos el elemento de la posición cero y queremos de ese elemento de posición cero queremos el primer elemento. Vamos a decirle acá punto y le vamos a pasar el siguiente elemento. como ven pasa todos los test y vamos con el atem para ver si los test pasan y por supuesto que pasaron. y bueno ya con esto queda resuelto el ejercicio. Aquí pueden ver también otras formas de resolver el ejercicio. Y como recomendación especial les quiero decir algo ¿no? Cuando subamos un video lo principal es que ustedes pausen el video y traten de solucionar el mismo. Y también si les gustó este video por favor suscríbanse al canal. marquen la campanita para que el algoritmo de youtube les avise cuando subamos un nuevo video. Y también déjenos un like para que el algoritmo nos recomiende y así poder seguir haciendo más videos como este. Entonces nos vemos en un próximo catálogo.